Moreno, y estoy bien agradecido que tenemos tanta gente aquí. Soy corriendo por congreso y quiero ser subcongresista, pero primeramente es porque quiero ser parte de la comunidad, quiero apoyar nuestra comunidad, porque cuando yo estuve en la cabina de la ciudad de Brownsville por los últimos cuatro años, yo vi cuando estuvimos allá en Washington que no tuvimos voz. Y cuando tuvimos la oportunidad para ir allá y hablar, era muy importante porque necesitamos mucho apoyo. Tenemos lugares así, humildes, que tenemos que apoyar, tenemos que enseñar a la gente de allá que tenemos necesidad. No estamos poniendo nuestra mano afuera para pedir por apoyo. Estamos diciendo, sí, necesitamos apoyo porque pudimos trabajar, pudimos hacer las cosas que necesitamos hacer, para agarrar nuestro futuro. Y yo sé eso porque yo fui a prepa en Hanna. Soy de Brownsville. Fui funcionado aquí, me he educado aquí. Y yo sé que al fin, la primera cosa que tenemos que hacer es educar a nuestra gente. Porque tenemos que tener la habilidad para crecer con eso. Y esa es la primera parte de mi plan. La segunda parte es la infraestructura. Necesitamos tener la capacidad para crecer negocios pequeños y grandes. Pero primeramente es de la gente. Hay dos tipos de recursos. Recursos humanos y recursos naturales. Y al fin, en la región que tenemos ahorita, el nuevo distrito, tenemos los dos. En el norte tenemos gas y petróleo. En el sur, aquí, tenemos la gente. Tenemos que combinar los dos para agarrar un nuevo futuro. Y yo sé, con la infraestructura y con la educación, que voy a apoyarles como subcongresistas, que pudimos subir el nivel de ingresos y la oportunidad para invertir más en nuestro futuro. Yo sé eso porque ha trabajado como comisionado aquí. Y también yo sé eso porque soy parte de esta experiencia. Cuando yo gradué, yo no tenía fondos para irme a la colegio. Yo fui y era marino. Yo pagué con mi colegio sobre eso, eso como marino con G.I. Bill. Segundo, yo trabajaba como en un sindicato. En un sindicato también. Soy teamster. Durante los bramos, yo fui a Chicago a trabajar como teamster para pagar por la escuela. Y al fin, yo gradué de la escuela de derechos allá en Houston. Y yo regrese al valle. Porque es un lugar bonito y hermoso. Y debemos ser orgullosos de nuestra comunidad. Y el señor Sainz me empleó. Y su esposa son buena gente. Gracias, señor Sainz. Y eso es muy importante a mí. Porque al fin es sobre las relaciones que tenemos entre nosotros. Y todo el mundo sabe y debemos enseñar al mundo que tenemos lazos de amistad entre los Estados Unidos y México. Al fin, cuando vemos nuestra religión, somos conectados a Monterrey, a Tampico. Y eso es muy importante. Yo creo que mucha gente que está en Washington no sepa eso. No entienden que tenemos aquí. No entienden la vida que tenemos. La humildad, la sinceridad que tenemos aquí. Eso es... Hoy es muy bonito. Tenemos mucha gente. Estamos compartiendo la comida. Está rico. Y eso es algo que debemos enseñar a Washington. Debemos enseñar a otras partes de nuestro país. Porque no entienden que tenemos. No estamos pidiendo algo nomás porque somos pobres o somos humildes. Estamos pidiendo apoyo porque es necesario apoyar la gente. Es justo. Como abogado defensor, yo trabajo en las cortes reales cada día. Yo sé que son los problemas emergatorios que tenemos con la gente. Mucha gente viene a los Estados Unidos a trabajar. Pero las leyes aquí ahorita son bien rigurosas. Y no son justos. El otro día yo fui a la corte y un señor me presentó, me asignaron a representarle. Y él estaba encarcelado porque cuando él se presentó a la garita en la fuente, se negaron su visa. Su hija se falleció y él no tenía la capacidad para entrar a nuestro país legalmente. Se negaron su solicitud, él se bajó, trató de cruzar el río y se pescaron en la orilla. Cuando yo presenté ese caos del fiscal federal allá, me dijeron que el señor vino de legal. Eso no es justicia. Fuimos enfrente del juez. El juez me dijo, pues, ¿qué debo hacer? Está en contra de la ley. Le dije, no es justo porque al fin, este señor, y pusimos el oficial como testigo allá. Y enseñamos al juez que el señor vino porque se falleció su hija. El señor vino por las buenas razones. Y no era, no conviene la ley, pero es la verdad. Y cuando yo salí de la corte, el señor salí detrás de mí por tres horas. Porque el juez decidió, en contra de la ley, porque era en contra de la ley. Que es mejor ser humano que ser correcto. Y eso es muy importante. Cuando estamos tratando de poner leyes allá en Washington, cuando estamos buscando a alguien que va a enseñar el mundo como somos, tenemos que tener a alguien que sepa, que sepa específicamente qué son los problemas que tenemos aquí. Y este señor ya está en México, gracias a Dios. Pero él está castigado porque nunca le dio el funeral de su hija. Y yo sé, cuando soy allá, como su congresista, yo voy a pensar en las cosas que ha visto muchas veces. Y eso es muy importante porque quiero ser su congresista y quiero traer nuestra comunidad a Washington. Y por eso, ahorita estoy aquí humildemente, sinceramente, pidiendo la votación de ustedes, sus familias, sus compañeros. Y aquí estoy con el apoyo de los sindicatos y personas muy buenas como la señora Gloria. Y eso es todo. Gracias a ustedes. Y disculpenme porque, obviamente, español no es mi primer día de hoy. Pero gracias. Buenas tardes, mis amigos.